No, pues evidentemente me gustaría tener más minutos Pero no ha sido así Y no me queda otra más que seguirme preparando Para cuando llegue mi oportunidad No, pues son muy buenos jugadores Creo que no está nada fácil Pero todos competimos sanamente Para aportar al equipo Cada quien de la manera que pueda No, pues llegué Tuve una lesión llegando Las cosas han estado un poco contracorriente Pero ya estamos cada vez mejor Y eso es lo que me tranquiliza Gracias